muy buenas a todos y bienvenido a este nuevo capítulo de la piccola napoli hoy vamos a ver un plato muy típico de la cocina italiana la pasta la carbonara bueno chicos lo más importante de todo para que nos salga una buena carbonara es que los ingredientes sean de calidad como una buena pancetta ibérica un buen queso parmesano los huevos camperos y lo más importante de todo es una pasta que sea sobre todo italiana como la de checo que es una pasta napolitana y 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